Kuitlalai presenta ¡Oh, Señor, Jesús y su voluntad! A un tiempo en el altar de poderos y razones quisieran con mejor amar y recibir a quien por mí quiso morir por ver o divinar por nuestro sumo bien y no la duenzaré en su puro rampa de gracia celestial lava mi corazón que fiel te rinde adoración ¡Oh, Señor, Jesús y su voluntad! A un tiempo en el altar ser portero y pastor quisiera con mejor amar y recibir a quien por mí a quien por mí quiso morir bendito, 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 bendito sea Dios los ángeles los ángeles cantan y alaban a Dios yo creo que yo creo que en mi que estás en el altar oculto en el altar oculto en la hostia te vengo a llorar oculto en la hostia te vengo a llorar oculto en la hostia te vengo a llorar los ángeles los ángeles cantan si no es porque tú nos llamas de alguna manera por el amor que nos tienes no nos has traído aquí porque somos buenos sino porque conoces la gran necesidad de cada uno de nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de tu amor Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María la de Dios roya por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo que pueda dar un principio de siempre por los siglos de los siglos con la muerte kepada el Señor y en los cielos y en la tierra amada Amadísimo Señor, que pediste que no impidieran el paso de los niños, sino que los dejaran venir a ti. Hoy, este motivo encontraste para reunirlos, para presentarte a estos niños, así como tú fuiste presentado en el templo a los ocho días de nacido, y para cumplir la ley y la purificación de tu Santísimo Amado. Hoy los vamos a presentar ante tus pies, tú los conoces a cada uno de ellos. Te pido Señor, que por tu gran amor, tu interés tan enorme por los niños, los protejas, los bendigas en todo momento de las acechanzas del demonio, envíes tus ángeles, tus arcángeles, toda la corte celestial y los cubran con una barrera enorme, santificada por el Espíritu Santo, y que ataquen todas las flechas incendiarias que puedan venir del enemigo para perturbar sus mentes. Tú sabes Señor, que el resultado de lo que hoy somos los grandes, es el reflejo de lo que vivimos de niños. Hay daños enormes, daños que nos han desviado de tu camino. Engañosos, los han trastornado y nos alejamos de ti. Protege a esos niños, para que nada ni nadie los desvíe de tu camino. Que más bien en todo momento puedan encontrar tu luz y rechazar todas las ofertas seductoras del demonio. Bendísimo Señor, son niños, son inocentes, es la divinidad del mundo, pero en quienes tú te complaces, pues los amas, porque tienen un corazón tuyo. Así lo dice en tu palabra. Quien llegue a ser como uno de ellos, alcanzará el reino de Dios. Este es el motivo por el cual nos trajiste y te lo van a presentar. Padre Ernesto, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra con el cielo. Danos hoy nuestro pan. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para divinar. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Venga mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu de Dios. Muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu de Dios. Muévete en mí. Muévete en mí. Vamos a decirle que se derrame. Ven Espíritu Santo. Necesitamos de tu presencia. Mira cuán vacío hay en nuestras almas. Porque hemos vivido experiencias. Fuertes, dolorosas. Que nos han apartado de ti. Ven Espíritu Santo a sanar nuestro interior. Haces falta en mi vida. Haces falta en nuestros corazones. Porque a pesar de tantas cosas que nos da el mundo. No satisface. No nos da felicidad. Podré pasar momentos donde aparentemente estoy feliz. Pero en la soledad. En la noche. Cuando cojo las almohadas con mis lágrimas. Estoy nuevamente solo. Triste. Ven Espíritu Santo a esos vacíos. Dios, fortaléceme. Dame fuerzas, Padre. Soy tu hijo. Así lo dices en el Evangelio. Que soy tu hijo amado. Que me amas. Me llevas tatuado en la palma de tu mano. Enviado Espíritu Santo a mí. Necesito de ti. Ven Espíritu Santo a este templo. Donde nos has congregado. Para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Purifica nuestras mentes de toda impureza. De todo pensamiento recaminoso. Ven a este lugar y purifica nuestros corazones. Que vienen enojados. Llenos de angustia. De problemas. Queremos adorar. Pero antes queremos pedirte tu perdón. Por nuestras faltas. Por todo lo que hemos hecho. Queremos estar dignos en tu presencia. Lávanos y quedaremos limpios. Como la nieve. Sombra, Espíritu Santo. Me envuelvo a tu presencia, Señor. Toma mis labios. Toca mi mente, mi corazón. Para adorarme. Para adorarme. No permita, Señor. No permita, Señor, que salga palabra a mí. Que todo lo que digas sea porque así lo destina. Que no sean mis pensamientos los que tengan que hablar. Que no sea yo el que piense que seas tú. Envuelvo mi cuerpo y mi espíritu en tu santidad. Toma mis labios. Toma mis labios. Habla. Tu siervo escucha. Que todo lo que quieras decir venga de mí. Toma mis labios. Santificamos. Para servirte dignamente. Para honrarte. Que yo desaparezca. Para que tú reines. Que sea tu palabra la que resuelva. Que sea tu voz la que se vaya en nuestros corazones. Que no quede en mi rastro de panagloria. Sino que sea todo para darte todo el honor. Toda la gloria. Por lo que vas a hacer. Sopla, Espíritu Santo. Santifica el lugar. Sus puertas. Sellalas. Sus ventanas. El piso. El aire que respiramos. Todo lo que más se mueve. Santificado. Santo eres. Santo. Señor. Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Cúbrenos. Con tu santidad. Desvía las flechas que vienen del demonio. Para trabar mis labios. Para andadar mi lengua. Destruyela, Señor. Toda oración satánica. Todo ritual de brujos y brujas. Toda adoración a la muerte de este momento. Que quieran disfrutar. Es aquí los llenos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos aquí. Pero basta creerle. Una palabra tal vez te pueda llegar hoy. O te llegó. Créele a Dios. Crée lo que Él te dice. Si has sentido el desamor. Crée que Él te va a llenar de hoy. Si tienes problemas en tu casa. Tenlo por seguro que se van a cambiar. Si tienes daños del pasado. Tenlo por seguro que no vas a dar. Porque Él sana las heridas. Dice en el Evangelio. Jesús salió a orar. Y se llevó con Él a tres. Pedro, Andrés y Santiago. Cuando estaba orándose. Aparecieron dos profetas. Andrés, Pedro y Pablo le dijeron. Señor. Que bueno que venimos contigo. Vamos a. Construir. Tres tiendas. Para ti. Para cada uno de ellos. No entendían lo que pasaba. Por eso Jesús los llevó. Para que vieran. Y creyeran. Dios te va a llevar. Jesús te va a llevar a un lugar. Para que veas. Para que creas. Su rostro se cambió totalmente en Jesucristo. Se iluminó. Se iluminó su ropa. Blanca como la nieve. Y entonces se escuchó una voz. Igual que cuando salió Jesús del Jordán. Y esa voz decía. Este es mi hijo amado. En él me complazco. No lo van a escuchar gritar en las plazas. No viene a terminar de apagar la llama que está ahumando. Nada más. No viene a terminar de quebrar la caña descabrajada. Sino a enderezar. Desde entonces yo me dedico a servirle. No me canso. Ni me voy a cansar. Se cansarán ustedes tal vez. Y yo no me canso. Y si es toda la noche. Toda la noche estoy parado adorándolo. Y si es toda la noche y todo el día voy a estar toda la noche todo el día. Porque me reconstruyó. No me quebrantó como la caña. Que dice él no viene a quebrantar la caña. A quebrarla totalmente. Viene a bendar. Sana. Pura las heridas. No me apagó. Me encendió. Ya son casi 11 años. Me devolvió a mi familia. Totalmente. Me regresó a un buen trabajo. Yo ya no trabajaba. Mis hijas no me hablaban. Me hablan ahora para decir. Mi papá yo me siento orgulloso. Porque lo hemos visto levantarse. Pues no soy yo. Es Jesús. Deja que te tomen tus manos. Deja que él te levante. Eso yo te lo platico. Tal vez es lo que Dios quiere para que creas. Tal vez es lo que quiere. Mostrarnos. Para. Para. Acercarnos. Normalmente. Normalmente en una hora Santa casa. No. No. Platico yo. Antes. Te lo dicen. Me ha tocado compartirlo en otros temas. Pero por alguna razón Dios quiere. Que tú lo escuches. Este canto. Lo escuché por primera vez. Exactamente. En mi primer retiro. Era un retiro hermoso. Era un retiro hermoso. Una persona me dijo. Cuando pasen tres años. Dios. Que yo vea que tú cambiaste. Voy a creer en ti. Yo no quiero que crean en mí. Ni quiero que nadie crea en mí. Quiero que crean en Jesucristo. Quiero que crean en que él todo lo hace nuevo. Esa persona que me lo dijo. Era mi papá. Y tengo por seguro que los de tu familia. Son los últimos que van a creer. Pero qué importa. Si yo creo en el Señor. Y él cree en mí. Muchas veces me dijeron. Dios te ama. Mi vida se había convertido en un desorden tal. Que yo dejé de creer en Dios. No dejes que te pase lo mismo. Que te pase lo mismo que me pasó hace un infierno. No permitas que pase con tus hijos. Todo esto empezó en mi infancia. A alejarme de Dios. Protégelos en todo momento. Preocúpate por ellos. Métete en sus vidas. Aunque ellos se notan. Cuando lo veas triste. Acércate y pregúntale. ¿Por qué estás triste? Porque algo le está sucediendo. Te lo por seguro. Cuando se acerque a darte un abrazo. Recibelo. Y regresa el abrazo con amor. Que no te pase lo que me pasó cuando quise abrazar a mi mamá. Cuando solo tenía diez años. Deseaba abrazada. Deseaba abrazada y me quitó. Se quitó. Se apartó. Y me dijo. No vengas con estas pregaderas. Para mí era importante abrazar. Para mí era importante abrazarla. Cuando tu hijo te abrace, abrázala. Cuando te dé un beso, bésalo. Que tus labios se abran para bendecirlo. No para amaldecirlo. Que tus brazos se extiendan para abrazarlo. No para golpearlo. Porque cuando a mí me pasaron esos rechazos. Y esos golpes. Llegó el momento que dije en mi mente. Ojalá yo un día te mueras, mujer. Pero yo ya pude perdonar a mi mamá. Pude entregársela al Señor. Y decirle yo la perdono en el nombre de Jesucristo. Te voy a pedir ponerte de pie. Y vamos a hacer esta entrega al Señor. Te voy a pedir. Mi corazón gritaba. Ya no quiero vivir. Sintiendo mil tristezas. Oí hablar de ti, Jesús Decían que me amabas Que habías muerto por mí en la cruz Lloré en aquel momento Al recordar el tiempo Hice tiempo que viví sin saber de ti Y aquí está mi vida y mi voz Para cantar, para alabarte, Señor Y aquí están mis ansias de amar De vivir y perdonar Señor Jesucristo Es verdad que en algún momento de mi vida Y de la vida de cada uno de nosotros Ha habido tormentas fuertes Desesperantes En las cuales nos hemos perdido Más quiero darte las gracias por esto Te lo regalas Porque en todo momento has corrido a nuestro encuentro Nos llamas a tu presencia Así como en aquel momento Moisés vio que la sala saldría Y se acercó para ver por qué no se consumía Nos queremos acercar a tu presencia Queremos también quitarnos las sandalias Y pisar tierra santa Que no haya nada que nos impida acercarnos a ti Queremos arrancar de nuestro corazón Lo que traemos cargando El odio del pasado El rector hacia algunas personas A quienes no nos hablamos Y por algún motivo nos hemos dejado de hablar Señor Es verdad Que me he equivocado Pero queremos reconciliarnos Te voy a invitar A cada uno de ustedes que están Escuchando Vamos a abrir las puertas de nuestro corazón Y vamos a regresar un poco hacia atrás Vamos a ver a todas las personas Con las que hemos peleado Si es tu papá Tu mamá Tus hermanos Abuelitos Tus hijos Y has peleado fuertemente con ellos Por alguna insignificancia No te has podido reconciliar No has podido perdonar Ni has podido pedir perdón Hace cuatro años Hace cuatro años Recibí una llamada Telefónica Y me decía Una de mis hijas Papá Háblele por teléfono A mi tío Era mi hermano Era mi hermano Que falleció en un accidente Y como en cuestión de segundos Y como en cuestión de segundos Murió Era mi hermano Que yo quería demasiado Pero por la costumbre Pero por la costumbre que tenemos Por arrastrar Rencores Por matar nuestro amor Nuestro corazón No le pude decir Perdóname Te amo Yo te quiero Yo lo quería demasiado Y no se lo dije Yo quería correr Para llegar a mi tierra A Guanajuato Y sentí que no avanzaba Pero ya para qué Era demasiado tarde Y cuando llegué No estaba No tenía en un hospital Todavía analizando Y cuando llegaron Con él Lloraba De impotencia Porque yo veía A mi hermano Y yo quería decirle Que si te quiero Pero nunca Se lo pude decir Porque nunca Me habían dicho a mí En mi familia Principalmente Lo que más hemos deseado Que papá y mamá Te diga Te amo Todo lo aprendí En la casa Y es triste Y muchas veces Asistimos A muchos Novedarios De impunto Rezos Muchas veces Hemos acompañado A sepultar A mucha gente Y solamente Por hoy Vamos a recordar esto Vamos a pensar Y a ver Si te has puesto A pensar En un momento ¿Qué pasaría Si fueras tú Al que Al que le están rezando En su velorio Cuando se acabe Cuando se acabe El tiempo Ya no hay Ya no podemos Reconciliarnos Con nadie A veces Esperamos Que la mamá O el papá O el hijo Pase una desgracia Para perdonar O para pedir perdón Porque Si hoy Dios te diría Que esta isla Que harías Ya no quiero Huitlala Presentó Sintiendo mil tristezas Sintiendo mil tristezas Sintiendo mil tristezas